Empezó el verano, los días del sol y cómo nos gusta meternos al mar, pero también el cabello se maltrata con el agua salada y eso es lo que a mí me sucedió este fin de semana. Pero fui al salón de Beauty Lovers, por supuesto, donde soy socia y donde tú también puedes serlo, y me hicieron un tratamiento de hidratación increíble, en donde mi pelo ya se recuperó y está ahora como nuevo sedoso, hidratado, como me gusta. Tú también puedes ser socia del primer club de la belleza del Perú en The Beauty Lovers. Hay dos salones en Magdalena del Mar y en Surco. Además, accesa increíbles beneficios en tratamientos, en las mejores marcas con los mejores productos, solamente en The Beauty Lovers.